Me pisando un jersey feo, quita ya el puto gifqueo Que sus temas tienen copy, casi me como un baneo Buah, que culazo tiene tu skin, bro En plan, así agachadito Agachadito y mírame A ver Bro, 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 este vídeo es el poxy Muchísimas gracias por acompañar el canal, bienvenido al canal de YouTube Como ha abierto el canal de YouTube, con la manta, manta, manta Manta, 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 muanta, manta, 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 manta Manta, 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 manta Manta, 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 manta Espero que disfruta de todas las kluatividad, muchas gracias hermanito, ruido para ti ¿A qué salgo se puede? Ah, viene, viene, viene ¿Cómo me lo crees? Uff Si Pau Pau Vangel, Grefg no va a participar más en este server de Luz Porque de hacerse el volacioso delante de su audiencia Acaba de perder el server Es que es tú tú, o sea, es que es tú tú O sea, ¿sabes cuáles son las reglas perfectamente? Y se puede grifear, ¿sabes? Que todo el mundo sabe lo que soy grifeo, o sea No estoy nada, de verdad O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? En el peor sitio posible ¡No! ¡Qué pena hagas! ¡Qué pena hagas! ¡Loco, vástelo a mirar! Pedazo de gilipollas ¡Pedazo de subnodio! ¡Comete un p*** chocolate caliente! ¡Gilipollas! ¡Con unos churros, tío! ¡Qué pena, bro! ¡Qué pena, loco! ¡Qué pena, tío! En mi vida había alguien con más pena, tío ¡Cierra el p*** directo, tío! ¡Gilipollas, tío! ¡Madre de Dios, tío! ¡Cierra el p*** de Dims o p***, tío! ¡Dedícate a inflar globos, tío! Es lo único que vas a poder dedicarte en toda tu vida A inflar globos, tío, de helios ¡Gilipollas! ¡Para celebrar el cumpleaños de tu p*** y tu p***! Me tiene que comer, en plan, hacerle así Ir así corriendo Eso, eso había que hacer ¿Habéis visto? Es comerte al rival Aquí vemos a Milan copiándome la ruta también un poco Me he copiado ese top, también me he copiado la ruta No pasa nada ¡Es malísimo! ¡Se le ha roto el mando! ¡Se le ha estropeado, hijita! ¿Qué dices, cabrón? Que se le ha estropeado el mando, te lo juro Que son malísimos Son los más bots que... Otra vez boxeado, boxeado, ¿lo tienes ahí? Que no me remate ¡AXEL! 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 ¡Te quiero mucho! No me lo puedo creer ¡Ya, pero ahora estaba más complicado! Entonces, has acelerado de cara a un garaje, cuesta abajo Y con el coche de frente ¡Sí! ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué crees que ha pasado? ¿Le has dado a mi coche? A ver, estoy de un pequeño bollo ¡Ay, Dios! ¿Por qué no el 39,90? Bueno, porque sería un derroche increíble Madre mía, bro, ¿dónde va? 4.000 euros un proce, bro ¿Pero esto qué coño es mi alquiler? ¡Espera, que hay un bot aquí! ¿Pero es que está haciendo una parrilla el pescado ese? ¡Ay! ¡Ay! ¡Te lo juro que habían pescado cofinándolo! ¿Qué hace este? Me han quedado secuelas, tío, coño Pero está un hit, ¿eh? Una bala y muerto Es que... Gracias a Dios En la cabeza, bro Ya, bro, pero es que... Nos están pusiando, ¿eh? Me voy a tirar un impulso para arriba ¡Dios, Jai! ¡Dios, Jai! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos, Pepe! ¡Díselo! ¡Ah! ¡Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura! ¡Qué brastaco, si me llevas Pepe! ¡Qué loco, qué loco! ¡Ahora! David Velda David Velda y Krusty, ¿eh? David Velda y Krusty Revisión de bar Actitud inconsentible Actitud inconsentible David, eres un gilipollas Perdona que te lo diga Buena Más gente ¡Ah! ¡Joder, soy muy bueno! ¡Ay, ese! ¡Un ovni! ¡Ay, qué miedo! ¡Utía! ¡Marco! ¿Qué? ¡Pero casi! ¡No se ha... No me lo puedo creer! Creo que delante Vale, venga ¿Vale? ¡Aaah! ¿Qué me has hecho? ¡Me has matado! Yo puse este por delante Y cambia, bro Marci, pana, buen vídeo Perdón que esté hablando bajito Pero, eh Ya tenéis a otro Espero que estés orgulloso Yo también, la verdad, deseo a otro de un canal Así que Muy buen vídeo Como todos Como siempre Un besito enorme Suscribíos al canal Dad like si ves esto Y comenta Betis Comenta Betis De Ariel ¡Aaah!